El fiscal general de la república reiteró que sigue sin creer en la tregua entre pandillas hasta que ésta ve resultados tangibles, así lo dijo. Esta vez el funcionario mandó un claro mensaje a los pandilleros. El fenómeno de las pandillas que es un fenómeno bastante complejo, nos llevaríamos bastantes horas en analizarlo. Yo lo que te digo y les digo a las pandillas, dejen de delinquir y los que han realizado algún tipo de delito, si los estamos persiguiendo, que se entreguen. Podemos incluso negociar hasta las penas que les podemos implementar porque tarde o temprano los vamos a agarrar vivos o muertos. El fiscal dijo que apoyaría el trabajo de reinserción de pandillas hasta que se presente un plan sólido que logre llevar verdadera paz a los salvadoreños.